No se preocupen que se va en 10 minutos Gracias por estar por acá muchachos, activen la campanita A ver Esto por acá, y que les iba a decir Mucha, algo les iba a comentar Ya se me olvidó ya, tan mal Me hacen olvidar, pues muchachos Se me la vio ahí, se metió un lagazo Ahí, no era para que se acerque Tanto el link ahí, link, te iban a hacer Dos contra uno, pero estaba clarísimo Uy, uy, que rico, uy, que rico Que delicioso, que Pucha, que delicioso Lo que acabo de hacer, ah, que delicioso Soy go, a ver, esto por acá Le tengo que dar, por favor Yo soy del mundial, muchachos, no fui al mundial Muchachos, porque estaba con COVID Si no, iba a ir Iba a ir A ver, espérate, ya, le doy Uy, lo dejé muy poca vida ¿Cómo se llama? Bravo Star Starado No, muchachos, Bravo Star, no Sus creativos de Bravo Stars Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy, pero a Jesucristo en un invitado Un clanch Tamare Todo porque está en clanch Nos están violando, muchachos Nos están metiendo la gampi De una manera Extrema Por ciento, muchachos Treinta Esto por acá No me quemes Y lo mato Bien Ya más Ah, no, bueno Ya el doc Ya puede salir Ya, bien, bien, bien Tenemos que tener la raya Raya, raya Bueno, esa ulti Pucha, esa ulti Muchachos Esa ulti Nunca había visto algo semejante Tan caca Muere, mierda Bien, 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 bien Estoy ahí carriando Estoy carriando Estoy por acá, muchachos Activa la campanita Ya Ay, me matan, weón Ya hemos hecho bastante de esto Pero Si no Tenemos que ir tres contra Se me respeta con tu madre Respetuoso A ver Esto Estoy dando un montón de balas, weón Mira Mira, mira Bien, vamos Qué rica carriada Pero Ala, ya van setenta y siete Bien, gastó su torreta, muchachos Está got, eso Está got Está muy got Tamare Sale de acá, mierda Sale de acá, mierda Sale de acá, mierda Bien, 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 bien Estamos haciendo bien Estamos haciendo bien Gastó por acá, muchachos ¿Ya? Creo que perdemos, muchachos Ya, si ellos vienen con todo Ya tienen ulti Sí, ya Uy, bien Qué buena, Lin No, Lin No, no te pongas A la mierda Y Francisco con su maldito nivel 8 Ah, ya no te saludo Ulti de tala más got Sí, sí, no, hemos perdido ¿Por qué? En diciembre suben los anuncios Se va a venir rico ¿Hay alguien por acá? Puta Pero equipo ¿Qué hacemos por acá? Qué rico Qué rico voy a comer No, es que muchachos Tienes que comprender que No sean burros Quiero plata Quiero plata Esta es buena ulti, creo Bueno, solo a la tara Y la tara también me tira a mí Mira, esta maldita Y me ayuda Y la ayuda a la Sandy Y mi equipo está volando ¿Qué vas preparando Tu bloqueador de anuncios? No prepares nada Lo único que voy a preparar A tu mamá en la cama No estoy por acá muchachos Activen la campana Y muchas gracias Muchos por estar por acá Que pongan uno Si prefirieron ver El Mundial de Brau Que el Mundial de Fútbol Alguien ¿Quién ha sido acá El El rarito Del Del Mundial Muchachos De 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 Brau No paraban Ya a ver Ojo ese primo Oye ese primo Ese primo Pro Player Mira esa tala maldita Mauri me pidió que Transmita Porque me iba a dar Espectadores Me dijo Y solo le puse un XD Porque No me lo puedo creer Pero De ahí me enteré Que Eh No sé muchachos Prefería ver el partido Y de ahí hacer directo La verdad Es que El Mundial de Fútbol De Brau No disparas No dispa Y dispa Mundial Las plim Los pims Pero no necesitabas Verlo para esto Hemos perdido ¿No? Vamos Toma Ah no Puede ser gol Golazo Vamos Eh Yo obsesto Para Para hacerla La verdad Pero bueno Ya está por acá Muchachos En la campita Jostén Prequenga más gente Oye mi primo Porque está atacándose Una Sandy Debería ir a la A la A las Ya le cargó la ulti A la Sandy Peces Es un huevón Este Este Mi primo Es un huevón Pensé que era bueno Pero a mí me han dicho Que me ponga a Darryl Pe Mauri ¿Qué quieres que haga? Yo dije Seguro quiere la gente Ustedes dígame Que quieren que vea Ah encima Se quejan Yo hago caso a mi equipo Si ustedes querían Que vaya a Darryl Yo iba a Darryl Que ahora no quieren Ya no es mi problema Hola Hola ¿Qué fue? Mau Mario ¿Puedes romperme? La madre Desgraciado De mierda Me hace escoger Ha sido Creo que ha sido Mario ¿No? El que me ha hecho escoger Darryl ¿Cuánto es? Un sol 50 Ah ya encima Es más barato Encima es más barato Y no lo hace Ya Mauri Distrae Vamos Uy Vivi todos los días Mano Es un enfermo Bien Bien Vamos Vamos No es infectar El atos Ups De las of Ahí está Si se pronuncia De las of Me lo voy a pasar Pero no sé Si quieren que no lo pases Pero en directo También puede ser Pero creo que no ¿No? A ustedes como que no les gusta Esas historias muy largas Y muy Para pensar Su cerebro ¿No? Eh ¿Cómo es nuestro? Eh ¿Vuelve a tus seres? Espera así como De la de La de La de La de La de ¡Ay! Ah ya de Tenga más gente ¿Vamos? ¿Vamos? A ver La de La de La de La de La de La de Ah ya mano ¿Quieres que me explote la PC? ¿Qué chucha? ¿Te piensas que tenemos la PC Juega Brau Jala A ver Sebastián Solamente te he puesto Z Oye Eh Es un juego Es apoyado Adrián Este juego no es apoyado Mientras el tiempo de Brau Mierda Oh Habla bien Pe También ganamos No sé cómo hemos ganado Pon el video De Dark De La Erta Dice Un juego Comenten Activen la campanita Hosten Para que tenga más gente Vayan a ver el último video Y segundo Tercero Se me olvidó El tercero Puta ¿Qué es eso? Vamos Apuesten Pez A ver Ay ay Me viene este Oye Oye Desde cuándo El Brawler Balanciando El maldito juego Estúpido De mierda Perdón 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 Pelado Perdón Lo siento Lo siento Pelón Pero Me va a querer hacer La misma jugada Estúpida Está madre Bueno Igual creo que muere Lo están follando A Mario Huevón Lo están fornicando Esto por acá Lo quemo Bien, bien Lo maté Lo maté Lo maté Es que muchachos Me da cólera Perder partidas Porque los Brawler Están muy mal hechos Hoy Lo siento Me pasé Me pasé Me pasé Lo sé Lo sé Ay se me atraco No, no, no 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 Bien, bien, bien Bien Ahí, ahí Mata por acá muchachos Tiene una campita Josté Para que tenga más gente Bien, lo maté Vamos Vamos Tenemos que llegar Vamos No Eres un hijo de pu... Eres... Brawler... Mejor déjame el helado Por favor Contra el Bo Yo puedo ganarle al Bo Es más fácil Que no me dé Qué asco de juego Qué asco de juego Avanzame, avanza, avanza Avanzame, chupa pinga Ah, no te salió No te salió Concha de tu vida Pero mi equipo Lo están... Ah, cambian de helado No, concha Tu mare No te salió No te salió No te salió ¿Qué me da yo ahí antes de diamante? Cállate con chá de tu madre